Oye, mami, ¿tú sabes que nos casamos pronto? Yo creo que no está mal que hagamos algo. Pero es que yo quiero llegar virgen a la luna de miel, así es como más kinky. Está bien, pero una probadita para saber. No, te dije que no. Ok, vamos a hacer algo. Practicamos, cosa de que tú me dices que es lo más que te gusta que yo te haga, y tú me dices a mí si te gustó o no, y yo te digo a ti si me gustó lo que tú me hiciste. No. ¿Y si me muero mañana? Lo dudo. ¿Qué fue eso? Nada, no fue nada. No es verdad, ¿tú escuchaste eso? No escuché nada, eso no suena. Digo, está en ti, ¿verdad? Vamos para el hotel, vamos, ya estoy ready. ¿Viste? ¿Escuchaste? Sí. Me estoy chequando a ver qué es eso. Espérame aquí. Nene, ¿estás bien? Ay, ya yo sé, esto es un truco tuyo. Para que yo vaya para donde ti y me caigas encima, ¿verdad? Nene. 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 Que sea la vida. ¡No, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no. Gracias por ver el video.